Mis ojos se divisan acercándote Cuanto quisiera yo poder estar besándote No sé cuál es tu intención Y si tú no te vas no me voy Vente pa' acá, no te vayas No, este feeling que hay entre los dos Solamente está pa' ti pa' provocarte Momento incomparable pa' tocarte Vente pa' acá, no te vayas No, este feeling que hay entre los dos Solamente está pa' ti pa' provocarte Momento incomparable pa' tocarte Eres ilusión y te admite satisfacción Sube mi temperatura en la habitación Hasta hacer volar la imaginación Eres toda una ciena sensación Enséñame tu flow, ya que estoy Observando tú, tu perfección En lo casco al tocarte, al desearte Lo único que pienso es besarte Ella está sola Pa' romper la carretera Tienes lo que me emociona Tú sí que vale la pena Cero complicaciones Dime qué propones Un par de tequilas y unas flones Conocen mis intenciones Júgate conmigo Vámonos, no me cuestiones Tenemos un feeling sobrenatural Cero palabreos y rodeos Que ya es hora de actuar Mamacita, dime que te insista Cuando tú te chitas Y lento yo te beso la boquita Y guau, que ya me tiene mareado Cuando tú me bailes medio lao Lao, y guau, que ya me tiene entonao Esta noche estoy arrebatado Vente pa' acá, no te vayas No, este feeling que hay entre los dos Solamente está pa' ti pa' provocarte Momento incomparable pa' tocarte Vente pa' acá, no te vayas No, este feeling que hay entre los dos Solamente está pa' ti pa' provocarte Momento incomparable pa' tocarte Con cinco zanax en la cabeza Todo empieza Conmigo champaña Mientras ellos toman cerveza Tú bailas bien rico Al ritmo del vaivén Te beso y luego te recogen Más se desven Tengo el dinero Nos vamos pa' Miami Te da rabia Porque sabes que ya quiere mi salami Ya deja ese novio Tuyo es un perdedor Baby, tú sabes que eres mía Tú eres del mejor De tu cuerpo estoy sediento Me descontrolan tus movimientos Quiero tenerte y beso a beso Recorrerte en exceso Quiero tenerte encima a mí No pierdas tiempo y ven a mí Yo te tengo cerca, bebé ¿Te suena el celu? Contéstale Dile que esta noche no la pasarás con él Hoy te vas conmigo hacia el motel Te beso, me beso, nos quitamos la ropa Nos gastamos locos, no, ni servimos un par de copas Ven, te pa' acá, no te vayas No, este feeling que hay entre los dos Solamente está pa' ti pa' provocarte Momento incomparable pa' tocarte Ven, te pa' acá, no te vayas No, este feeling que hay entre los dos Solamente está pa' ti pa' provocarte Momento incomparable pa' tocarte Columbine Records Aquí va Sergio Escobar You know I'm saying Dani BR 543 Ice on STD DJ Mala fama G Johnny Arangoa Jason Su alma en producción Yeh, yeh Gracias por ver el video.